¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que si estén en un día precioso. Yo me hice un procedimiento estético y no puedo usar maquillaje. Y mi toda yo dije, bueno, ¿por qué entonces molestarme en todos los demás trucos? Así que ahorita te vengo manejando este estilo que hasta ni siquiera recogí mi desorden de atrás porque estoy haciendo más pulseritas para lo de Taylor Swift, porque ahora se viene la película. ¡Hola! Es más de que se me descompuso mi otro micrófono y ahorita solamente tengo este de diadema que parece, una de dos, que estoy vendiendo algo o soy estrella pop. Y pues nada, solamente vengo rápido a decirte que muchas gracias por darle click a este video. Te voy a mandar mis buenas vibras, solamente las mejores en esta bolsa que te voy a mandar directamente hacia ti para que tu día se pinte de color esperanza. Y ya, es todo. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Vamos a crear, vamos a hacer arte. Ni siquiera dije qué íbamos a hacer hoy, ¿verdad? Bueno, ya viste el título del video. Espero que te emocione y que te guste mucho porque lo hice con todo mi corazón en la mano, en mis manos artísticas. Y espero que lo hagas tú también. Y ya, vamos a empezar con el video del día de hoy. Primero hay que planear y aterrizar nuestras ideas. Para esto te recomiendo Pinterest. Te voy a dejar aquí abajo el link del tablero que yo preparé para, pues, todas mis ideas. Estas que están algo revueltas, pero ya verás después. Las ideas son infinitas y hay diferentes conceptos, como artistas y o álbums. El soundtrack de una película, serie. O también puede servir como un canvas para cualquier obra de arte. Pero el arte de pintar acetatos no se limita tampoco. Se puede sustituir por CDs. O también lo que haría yo si no encontrara acetato sería, pues, utilizar cartón o cartulina en color negro, ya para no pintar. Hacemos un círculo y listo, estamos del otro lado. Así que recuerda el lema de este canal, que nada nos debe de tener para crear. Ahora, si tú te preguntas, ¿dónde consigo acetatos? Pues, mira, te cuento, los que tengo yo, tuve la suerte que una persona me los obsequiara hace muchos años. Y ya están unos seleccionados que yo quería hacerles algo en algún punto. Porque están muy maltratados o son de un género que de verdad no creo que nadie extrañe. Al menos no yo. Y tienen tantos años guardados que definitivamente es una mejor idea darles una segunda vida creando arte. Pero bueno, puedes encontrarlos en mercados, en lugares donde vendan cosas de segunda mano. Obviamente te recomiendo que vayas a lugares en donde sean muy económicos o que haya ofertas. Yo te voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción la dirección de un lugar donde voy yo en Miss Quack, aquí en la Ciudad de México. Este señor vende acetatos de todo tipo y vende por precios. Y obviamente le puedes preguntar por los más baratos que tengan porque a lo mejor hay unos que tengan defecto a la hora de escucharse, que ya estén rayados. Y ahora sí, vamos con el proceso creativo. Ya seleccionando el tema, que puede ser artista, álbum, canción, película, etc. Ya lo vimos hace un rato. Vamos a Pinterest. Si buscamos con el título de nuestro interés, más espacio, ilustración. Para, pues, encontrar una idea de lo que queremos hacer, recomiendo. O también puedes encontrar ideas en los trabajos que ya han hecho en vinil. Yo, por ejemplo, este primero lo voy a hacer con uno que yo ya he visto que han hecho. Y bueno, te platico que en mi Instagram dejé la pregunta de qué tipo de artista, cantante, álbum quisieran que yo pintara en estos vinilos. Y me ayudaron y encontré muchas opciones muy buenas. Entre ellas, artistas como Beyoncé, Dua Lipa, obviamente Taylor Swift. Y aquí estamos iniciando. Tengo ya mi godete con mis pinturas listas, que son acrílicas. Mis pinceles, un poquito de agua. Y aprovechando que este vinilo tiene la etiqueta blanca, voy a iniciar con este concepto. Que ahí dice, que aquí dice que es inspirado en Taylor Swift. Que, pues, sí puede ser, pero también en un montón de artistas. Yo todavía no sé qué dirección voy a tomar. Te voy a mostrar mis ideas. Puede ser tanto Miley Cyrus. Podemos tanto dibujar. Si tú tienes los dotes artísticos y quieres, puedes hacerlo. Pero también podemos mezclar técnicas y podemos imprimir y cortar solamente a Miley. Y con la bola disco aquí en el centro, pues, solamente pegar como a esta altura. Para que parezca que sea el mismo concepto de aquí. Pero también tenemos, obviamente, al patrón Harry Styles. Podemos recortar su silueta, te digo, e imprimirlo. De hecho, hay varias fotos de dónde elegir de esta sesión de fotos. Obviamente tenemos a la Queen B. Porque, pues, es que todos tienen como la temática de disco ahorita. Y también, por supuesto, tenemos a Dua Lipa. También interactuando con una bola de disco. Entonces, tenemos muchas opciones. Porque sí, recibí la sugerencia de todos en mi Instagram. Entonces, solamente es de escoger. Vamos con los básicos. Y ya tú tienes la opción. Una de las opciones por las cuales creo que me voy a ir es dibujar unas piernas con unas botas. Para que sea, pues, depende de lo que tú gustes pensar qué hacia quién va. Pero en lugar de botas así a gogo, quiero hacerlas vaqueras. Pero, pues, veremos qué es lo que decido al final. Y voy a poner una película o un video de YouTube. Y vamos a empezar. ¡Ay, no veas que me leen el tarot! Ok, primero, perdóname que vas a ver a lo largo del video estas líneas. Pero se hacen por la luz artificial y la tengo que usar porque casi no hay solo últimamente. Perdón. Pero bueno, ahora con un lápiz tracé las líneas en horizontal. Para guiarme después al hacer las pinceladas. Como puedes ver, estas líneas van redondeadas, no van derechitas. Respetando lo que será la dirección de esta bola disco. No dejé el fondo totalmente blanco. Le pasé una ligera capa de gris. Todavía estaba traslúcido, pero quería que diera ese efecto solamente con un poco de color. Y como te platiqué al principio, tengo listo en el bodete varios tonos de pintura. Entre ellos el azul, blanco y negro. Para hacer así mis combinaciones, más claro, más oscuro. De que un poquito de tono azul para que no quede tan blanco y negro si tiene un toque de color. Y así fui haciendo estos brochazos, literalmente. Busqué una brochita que fuera un poquito cuadradita en la punta, que no fuera un círculo. Y así la pincelada fue teniendo forma de rectángulo. Y procuré que también estos rectángulos no fueran, por ejemplo, en medio tan rectos. Sino que tuviera una cierta curva. Y sí encontré una ilustración ya hecha. De modo que yo quería que las piernas estuvieran colocadas. Y por supuesto va a estar en el tablero de ideas de viniles, que te voy a dejar aquí abajo, de Pinterest. Y bueno, también lo que te voy a dejar es el nombre de esta aplicación. Que te ayuda muchísimo para la hora de tú dibujar sobre esto. Por ejemplo, si tú eres una persona que no está muy acostumbrada a dibujar sin guía y todo eso. Esta aplicación está perfecta. Te pone la imagen sobre una superficie que tú tienes en la cámara. Y tú puedes modificar el tamaño como si hicieras zoom. También la opacidad. Y así hice todos los dibujos, las pinturas que vas a ver el día de hoy. Solamente que no grabé este procedimiento en todas. Porque sí es medio difícil de grabar y hacerlo al mismo tiempo. Pero definitivamente sí, esto ayuda muchísimo. Solamente es de acostumbrarse. Pintas con un lápiz. Y ya estamos del otro lado. Para la hora de pintar, sí podría ser que tú uses una pintura blanca. Siempre para rellenar toda la superficie. Y ya de ahí ir haciendo los detalles. Solamente queremos primero el contorno y después vamos creando detalle. Y listo, los últimos detalles. Los agregué con un posca blanco, que es un plumón de acrílico. Y ya terminamos el primer vinilo. No hombre, y de aquí ya más que te digo que agarramos vuelo. Uno de mis artes favoritos, sabes que es Jarrito. Y me lo estuvieron pidiendo muchísimo, entonces aquí está. Es una técnica muy parecida a lo de las botas. Utilicé la aplicación que te digo para ubicar dónde estaba cada cosa. Que si la longitud de los dedos. Lo que se nos podría complicar después. Pues solucionado con esta aplicación. Una maravilla la verdad. Intenté no copiar de primera instancia muchísimo detalle. Porque eso lo iba a agregar después con la pintura. Por ejemplo, empecé con la mano. Porque yo sentía que tenía que ir dando varias capas. Para que pudiera yo capturar perfectamente lo que es las sombras y las luces. Empezar desde un color base. Y ya de ahí poder ir, te digo, construyendo en capas los colores. Para que pudiera tener sentido y que se pudiera ver como que, pues, una mano con sus varios colores que tiene normalmente la piel. Que si las partes más rositas, fui agregando un poco más de pigmentos rosas. Lo que es la parte de la ropa. No creo que se note en cámara, pero en vivo sí se nota. Le agregué unos polvitos que son para las uñas. De hecho, que son, pues, unos duocromos creo que se le llaman. Y como el traje original de Harry cuando utilizó ese traje, que me parece que fue para Coachella, la segunda semana, es metálica. Entonces quería que se notara un poquito el brillo, como esa sensación metálica. Y pues ya después, te digo, los detalles no fue precisamente que utilicé mucho lo que es un marcador. Más bien fue ir ubicando las sombras y las luces y fui agregando colores más oscuros o más claros. Y los marcadores que también son de acrílico, tanto blanco como negro, los utilicé muchísimo. Y son de una gran ayuda por si no quieres utilizar pinceles muy finos. Y pues, no sé, es más preciso el asunto. Y así no tienes que utilizar pinceles de verdadísimos para poder tener estos trazos bien definidos. Ya con estos plumones, 100% recomendados. Ya después con el negro le fui agregando detalles. Y como último toque, el traje original lleva alrededor de las letras unas piedritas. Y se las pegué porque yo ya tenía unas muy parecidas a la mano. Y creo que no lo grabé. Creo que no, no. Al parecer no, no, no encuentro el archivo. La H y la S que está de lado, también les puse diamantina. Porque el trajecito real tiene diamantina en las letras. Y ya terminamos. ¿Quieres ver cómo quedó? No sabes qué orgullosa estoy de este. Me encanta. Hasta el momento hemos pintado sobre las etiquetas. Pero si quieres que esta complemente tu diseño, aquí tienes un mini tutorial. Lo haremos en Canva. Te dejo aquí abajo el link del archivo para que puedas editarle algo o hacer tú una propia. Pero recuerda siempre quitarle el círculo del medio porque este solo es para recordar que ahí va una orificación de referencia. Y este es un poco de mi proceso. Hice tres. Y te recomiendo irte al álbum de tu artista predilecto para que estudies las referencias y colores. Es súper sencillo, solo hay que ir agregando elementos clave. Ahora también te dejaré un archivo en tamaño carta y este es el tamaño perfecto para imprimir. Le caben tres etiquetas. Si vas a agregar unas nuevas, intenta que emponen a la perfección porque pues ya te dejé el tamaño que necesitaremos para imprimirlo. Y yo imprimí el papel de etiqueta para que fuera más sencillo. Ya impreso todo, se ve algo así. Yo la hice ligeramente más grande que las etiquetas que son normalmente el tamaño de 10.2 centímetros. Este mide más o menos 10.5 pero a mí me pareció que es mejor que quede un poquito más grande a que quede muy justo y si se mueve un poquito pues se va a notar. Como te digo, es muy importante que quites el círculo del medio de referencia y ya recortado se ve perfecto. Ay, pero me encantaría a mí tener una cortadora circular también como para que se vea mucho más perfecto pero pues es lo que hay. Y limpiamos bien la superficie antes de pegar y a estos acetatos le hacía falta muchísimo. Y le hacemos el orificio con cualquier lápiz o pluma y listo, vamos a empezar. Para la primera ilustración voy a hacer el single de Olivia Rodrigo Vampire. Y se me ocurrió desde el principio que fuera una boca grande con colmillos así y fue la combinación de dos ilustraciones que encontré de boca. Y pues ahí como que hice la mía porque necesitaba que fuera la boca lo suficientemente grande para que hubiera la etiqueta adentro y se pudiera ver y que fuera todo el concepto y así. Pero en todo caso si tú no quieres ocupar la etiqueta también lo que podrías hacer es pintarla todo de negro y después afuera si quieres que sí diga el texto de quién es tu artista. El single o el álbum también lo puedes poner pero pues a mí me gustó mucho el concepto. Luego también que quiero mencionar es de que utilicé la misma pintura que el trajecito de Harry Styles. ¿Por qué? Pues porque me quedó mucha pintura y es una mezcla entonces no quería que se me echara a perder después y la quería ocupar en ese momento toda. Pero me sirvió perfecto para tener una base y después agregar poco a poco los demás colores que si el rojo o un tono un poquito más oscuro de este mismo. Ahí también los dientes inicié con un color plata o también un gris podría funcionar perfecto y fui agregando poco a poco las capas de blanco porque mi blanco que tengo yo es muy traslúcido. Necesito comprar una pintura blanca nueva que esté muy opaca pero pues yo tenía eso en la mano y con eso puedo hacer magia. Al final me terminó ayudando porque me parece que tiene un efecto padre que vaya construyendo en capas los colores. Y sí, luego agregué los detalles en color negro y también la sangre. Terminamos este. Ay, me encantó. Para este de Lana del Rey fue un poquito diferente. Tuve una imagen, yo sabía que quería hacer un teléfono retro porque lo vi en un collage de Lana del Rey porque busqué referencia, te digo. Y en realidad no encontré nunca la ilustración de un teléfono ya hecha. Lo que hice fue buscar en Google la fotografía de un teléfono real y pues así crear mi propia ilustración. Y esa misma imagen fue la que utilicé para recortar el rededor y solamente dejar los números y de esta forma ponerlo en la etiqueta para que solamente dibujara el resto del teléfono alrededor y lo pintara. Y al tener ya manejada la técnica con los labios y el color rosa y el rojo para las iluminaciones y las partes oscuras, me di cuenta que lo podía hacer. Y pues sí, aunque no tenía una ilustración de referencia, lo podía hacer perfectamente solamente con una imagen normal, una fotografía. Y así quedó. Esto se quedó así porque así es como me gustó. Me pareció que aquí iba a quedar perfecto, pero tú puedes agregarle cosas que tengan que ver más con tu artista. Por ejemplo, a mí se me ocurre que podemos agregar lentes de corazón o cigarrillos o también Coca-Cola. Cosas que tengan que ver con tu artista, como por ejemplo en este caso Lana del Rey. Y así ya quedó. Por último, el teléfono. Ah, y yo le agregué también el cordón porque la imagen de Google no la tenía. De hecho, es un artículo del teléfono que venden en Amazon. Me acuerdo. Y ya, ahora sí quedó así. Y por último, tenemos el álbum de Ariana Grande, Positions. Para este, la verdad es que no tenemos objetos en sí. Y el concepto es como colores y atuendos de Ariana Grande, que es como de los sesentas. Pero siempre yo, no sé tú, si eres fan de Ariana Grande, relaciono las mariposas con ella. Entonces es lo que decidí realizar con los colores principales del álbum, que es como este verde menta. También como cafecitos y así. Y encontré, te digo, una imagen de referencia, una mariposa. Y así fue como pinté las alas. Pinté por capas. Hay también algo importante, es de que siempre tengo muy a la mano el bodete con las pinturas para crear diferentes colores. Y pues este sí fue un poquito de ir viendo cómo quedaba y esperando que quedara más como la imagen de referencia. Y aquí sí utilicé una técnica diferente que fue dibujar y agregar detalles con lápices de colores. Colores normal de papelería de escuela. Pero obviamente si tú tienes muy profesionales, seguramente te va a quedar esto muy pro. Esta idea está perfecta por si tú ya eres una persona que está acostumbrada a dibujar con colores o con lápiz. No sé, puedes hacer todo un retrato muy perfecto aquí. Digo, yo solamente puse detalles muy sencillos, pero al final de cuentas puedes tú tardarte en estos proyectos lo más que quieres, agregando todo el detalle del mundo. Te digo, imagínate un retrato de estos a lápiz o con colores. Solamente es de preparar tu canvas, o sea, darle unas capas de pintura acrílica y ya de ahí empezar a dibujar. Me parece una idea fantástica. Y esto sería todo. Muchas gracias por pasar este rato conmigo, por crear estos momentos artísticos. Los aprecio muchísimo y espero que te haya gustado a ti también. Y también si me sigues en mis otras redes sociales seguramente voy a estar subiendo más sobre esto. A lo mejor hago uno de Taylor Swift porque me quedé con las ganas de hacer uno mucho más detallado. No lo sé, a lo mejor me aviento a hacer una serie completa sobre las eras. Y ya, ahora sí, ¿qué te parece si te enseño este último? Pero no sin antes invitarte a que si te animas a hacer uno de estos. Por favor, etiquétame, me encantaría verlo cuando me etiquetan de lo que sea. Me emociono demasiado, lo comparto, le doy un like. Y ahora sí, terminamos. ¡Gracias!